¡Ja, ja, 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 ja! Es básicamente cuánta fuerza tiene disponible en este momento. Por lo que se ve, se va recuperando poco a poco y cuando echamos un hechizo, hechizo, poder de la fuerza, llamarlo como queráis, gastamos pull de aquí. ¿Cuánto gasta cada uno? He estado mirando y aquí abajo pone force power 0,3. Esto es que gasta un 30% de la fuerza que tengamos. Pone force pull skill. Por lo tanto, tendremos que ir consiguiendo que los hechizos cuesten cada vez menos subiendo el lado luminoso. Imagino que habrá alguna forma de aumentar el force pull o la velocidad a la que se regeneran los puntos. Lo veremos. Bien, mientras tenemos una iguana vomitando alegremente encima... ¡Ah, nos está comiendo la comida! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Prohibido animales. Quiero decir... ¡Qué mala la iguana! ¡Qué hija de su madre! Vamos a ver... Ya le estoy dando a todo, todo loco. ¡Animales! Vamos a hacer una cosa. Zonas, áreas, zonas prohibidas... Había una cosa que era zonas prohibidas, ¿verdad? Pues no. Tengo que hacer una zona... Y decirle que sea al revés. A ver si puedo hacerlo. Si yo elijo expand allowed area... No. No, 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 no. Joder, es que ¿cómo voy a hacer un mapa que sea toda la zona? Pues sí, vamos a hacer, sí. Animal area 1. Vamos a hacer. Expandir área animal 1. Y le vamos a poner que puede estar en cualquier lado de la base. Menos en la jodida nevera. Obviamente. Los dormitorios... Bueno, sí. Vamos a dejarles que entren también al dormitorio de invitados que se jodan. Al comedor... Hombre, el comedor y la sala de crafteo igual las quitamos. Realmente no tiene ningún sentido que anden por aquí los animales. Si se tienen que refugiar porque hace frío o lo que sea, ya se meterán por ahí. Yepa, vamos a expandir el área de animal 1. Vale, que tenemos poca comida y harán más. Y voy a darles bien de tierra. Para que no puedan quejarse, puedan ir a comer lo poco que haya por el desierto. Bueno, claro. Que de normal los animales comen solos prácticamente. Porque hay un montón de frutas por el campo y si no hay animalillos pequeños... Aquí, por ejemplo, no puedo tener osos o lobos o cosas por el estilo. Se quedarían sin comida echando hosti, sin carne. Tendrían que comer comida preparada de los aldeanos y realmente eso nos saldría carísimo el alimentarlos con comida preparada. ¿Eso es un zorrillo? ¡Uy! Porque solamente hay uno. Vamos a ver. Hmm. Lo vamos a tener vigilado a ese zorro. No se nos escapa. Bueno, tienen suficiente espacio los animales para moverse por donde les salga el toto. Esto, listo, listo... Arreglado, suficiente. Que tenemos poca comida. ¿Cómo andamos de provisiones? Nos hemos quedado otra vez sin cosecha. Pero, pero, ¿a qué velocidad coméis? ¿Cuántas comidas quedan? 3 y 8, 11. Bueno, eso nos da para pasar día y medio. Más o menos. Siempre nos podemos comer a la iguana, si no, pero no es lo interesante. El arroz está al 76%. A las patatas todavía les queda el algodón, ni te cuento. Las de curación todavía van lentas. El maíz también. ¿Cómo van esos pinos? 41. Necesitamos más comida. Necesitamos más comida. ¿Qué matamos? Vamos a ver. El pobre zorro. Ah, aquí hay una rata muerta o algo. Uuuu. Bueno, alguien se la ha medio comido ya. El zorro, seguro. Ha cazado a la rata y se la ha medio zampado. Veo que hay bastante cactus. Me estoy fijando que aunque hay poca madera, poca cantidad, los cactus crecen. Si os fijáis, cada capítulo tenemos unos cuantos para talar. Que por lo menos podemos ir consiguiendo algo poco a poco. No sé cómo deciros. Ya conforme vamos marcando, van cogiendo unos cuantos. Tengo unas ganas de que procreen esos dromedarios. A ver si pueden... Igual intento tamearlos ya. Tamear, domesticar. Que siempre confundo la palabra con el inglés. Hago un spanglish bien feo ahí. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de conseguir. Pero claro, si voy a coger dromedarios, hay que plantar forraje para que coman. Sí o sí, además. No es opcional. Teníamos la zona de defensa esa chiquita, sí. ¿Qué va primero, el dromedario o el forraje? Primero el forraje y luego el dromedario. Vamos a poner una zona de producción chiquita. Mira, ya se han llevado la rata ahí para despartizar. Y están haciendo más piedra. Eso me mola. Porque vamos a tener que empezar a construir rápido con esa piedra. Vamos a ver. Zonas, zona de crecimiento. Nada, chiquito. No, no vamos a tener tampoco muchos animales. Voy a poner una aquí pequeña al lado de las plantas curativas. Joder, un 5 por 3, 15 va que se mata. Pero que se mata 20.000 veces. Y es high grass, hierba alta, que es lo que comen los bichos estos, los herbívoros. Vale, tenemos riquísima carne de rata. Dos unidades. Ahí ya están plantando. Bueno, y una vez hecho esto, obviamente lo que hay que coger es dromedario, tame. Vale, una probabilidad muy bajita de atacar. Tame este también. Y sé que había otra hembra por ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y con esto ya tenemos tres poderosos dromedarios. Bueno, está bien. Si conseguimos unos cuantos para la colonia nos echarán buena mano para construir. Y con toda esta maravillosa piedra que tenemos que tener ya guardada, 25 superbloques. O sea, sé absolutamente nada. ¿Esto qué hace aquí? Que se lo lleven. Y a todo esto... ¿Ahora qué lo digo? Creo que en esta colonia no hemos puesto zona para tirar la basura. No, es verdad. No me había acordado. ¿Dónde ponemos el basurero que no moleste mucho? Pues por aquí atrás. A todo esto me habéis dado una idea cojonuda. No me acuerdo ahora quién ha sido. Pero que aproveche cuando haya un grupo de visitantes armados. Una caravana de visita o lo que sea. Para abrir el muro este. Y que me ayuden a matar al bicho alienígena del infierno que tiene que haber ahí dentro. Lo cual es una idea cojonuda. O sea, pero lo primero que voy a hacer en cuanto... Bueno, igual en cuanto vengan no. Porque ahora mismo tenemos muy pocos. Solamente tenemos dos guerreros. Y el Jedi está sin puntos de fuerza. ¡Oh, qué legantón a la mesa! Mierda, ha salido pobre, fea. 20 y menos 28. Pero, joder, qué torpe sois crafteando. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué ha sido ese clock? No ha sonado nada bien ese clock. Ah, este que está llevando piedras. Ay, ay, yariar. Haciendo el trabajo especializado de la colonia. Donde más necesario eres. Bueno, habría que ir haciendo alguna escultura. Estoy pensando. Lo que es que, claro, no voy a utilizar madera. Y tampoco voy a utilizar hierro. O sea, que lo único que nos queda va a ser el slate. Que es lo que estamos utilizando para los bloques que hay un huevo. Vale. Por lo tanto, mesa de escultura... Ah, no tenemos. Me estoy liando. Vale, hay que construirla primero. Creo que tenemos por lo menos algo de madera guardada. Igual la hacen del tirón. Producción. Mesa de escultura. La ponemos aquí al lado del hornillo. Para que le venga buen aroma. Mientras hace las estatuas. ¿Cómo van esas patatas? No, el arroz 51. Las patatas... Ah, no, perdón. Estaba mirando Need Light Level. Nada. 86%. Bueno. Igual mañana no. Pero pasaos seguro que sí. Tenemos cosecha de patatas. ¿Aguantará la comida? Más o menos. A ver, ¿qué le pasa al androide que está tristón? Necesidades. Estás incómodo. Bueno, en la oscuridad. A ver, ¿dónde estás? Vamos a empezar por ahí. Está todo hecho mierda. Tenía que poner a alguien a limpiar. Ah, mira, ahí hay una iguana durmiendo alegremente. Le ha quitado el sitio al gato. Vamos a construir una copia aquí. Uno en cada cuarto. Para que tengan compañía. Se insultan. Yaryar y el androide se estaban insultando. No sé si habéis visto un chímbolo con una calavera por ahí. Vamos a ver qué os pasa. Social. Insulten, Yaryar. ¿Pero por qué? Son rivales. ¿Por qué es feo? ¿Te cae mal por qué es feo? Bueno, pues nada. Vaya bonita relación del androide y el alienígena. Tengo un androide xenófobo que se le va a hacer. Guapo no era, Yaryar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero tanto como para insultar. Bueno, le ha insultado todo el mundo en la galaxia. No sé por qué el androide tendría que contenerse. Tenemos un montón de armas cutres aquí. Habría que venderlas. A ver si viene algún comerciante de armas. Alguna vaina. Y nos quitamos toda esta basura que tenemos aquí. Bien de plata. Tenemos un montón de componentes. Hombre, igual la mesa de investigación también va siendo hora ya de construirla. Vamos a ver. Producción, 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 producción. Ah, sí, ya estaba elegido. Mesa simple de investigación. De puten madren. Ahí va. Y ya no nos queda nada. Tenemos la de esto. Ah, no. El Taylor sí que nos quedaría. Pues igual pongo ya la de hacer ropa y al carajo. Total. Pues Tosa. Acabamos ya con todo. Los básicos, aunque sea. Luego ya habrá que hacer crecer la zona esta. La verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo porque estamos cogiendo terreno fértil aquí. Ya veremos cómo hacerlo. Igual luego lo convierto en hidropónico y al carajo. Hacemos un cultivo de interior en condiciones para no depender tanto del desierto. Que luego va a ser muy difícil de defender esto. El hidropónico tiene una ventaja. Nunca lo he visto en ninguna serie mía. Pero es que crece muchísimo, muchísimo más rápido. A ver cómo se hacía. Creo que necesito investigar antes de ponerme a hacerlo, si no recuerdo mal. Estaba, estaba, estaba. Pam, 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 pam. No, me he ido demasiado para adelante. No, igual no hacía falta nada. Aquí, hidropónico. 700 de investigación. Necesitamos eso y necesitamos unas lámparas que consumen muchísima electricidad. Entonces, bueno, es interesante tener bastantes baterías y generadores antes de empezar con el cultivo hidropónico. Pero a cambio vamos a ahorrar muchísimo espacio. O sea, con este cachito de aquí en hidropónico, creo que si no recuerdo mal, crecía tres o cuatro veces más rápido la comida. Tendríamos para alimentar con este cacho a 16 personas sin problemas. Y 16 es una colonia muy grande en Ringworld. Las he visto más grandes, pero no mucho. Vale, tenemos el arroz justo a tiempo porque ya no quedaba más que una comida. ¿Os habéis llevado el arroz para comeroslo crudo? ¿A dónde habéis ido? Ah, está yendo a por la iguana a ver si la compra con arroz. Hombre, cocinarlo un poco o algo. Si no, yo tampoco me uniría a vuestra colonia. Y Ariad por ahí sigue con el trabajo especializado, acarreando madera de un lado para otro. Esto, nada. Vamos a hacer una recolecta de árboles por día. Ya hemos cogido los cactus que había hoy en el mapa. En el próximo capítulo cogeremos otra tanda de cactus. Y así iremos construyendo poco a poco. Casi tenemos suficiente madera para construir el banco de investigación. Y casi tenemos suficiente madera para el eléctrico. En tal de que tal en un cactus yo creo que habrá para los dos. Ya va cocinando alguna comida. Se la ha comido directamente. Oye, a ver, puta. Ah, vale, no. Iba a decir, pero si os he prohibido entrar. Vale, no. Ahora se lo he prohibido. Estáis castigados. El otro sigue llevándose el arroz crudo. Es que estoy tameando demasiado animal a la vez. Eso gasta muchísima comida. El cual tendría que contenerme un poco. Y necesitamos alguna escultura. No para aquí porque este comedor está muy triste. Vamos a ver. Añadir orden. Construir una escultura de un tamaño correcto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo hasta tener un par todo el rato. Tener siempre un par de esculturas guardadas en el almacén. Para ir poniendo a los cuartos nuevos. Tal y cual. Incluso para comerciar. No es mala idea tenerlas. Y también vamos a hacer pequeñas hasta tener un par. Y ahora tenemos que elegir el material con el que las hacemos. De hecho voy a pausar un momento la partida para que no salga esto mal. Vale. Solamente tienen para hacer los bloques de piedra. Voy a quitar el hierro obviamente. Y voy a quitar la madera. Y así que no gastes recursos que necesitamos. Y lo mismo con esta. Quitamos el hierro y quitamos la madera. Y la piedra me da igual con que lo hagan. Espera, no. Luego para hacer el crematorio para quemar cuerpos. No sé si era granito. Si era granito. Pues el granito que tampoco lo utilicen. Que si no luego será un cristo para conseguirlo. No creo que haya. Pero bueno. Por si acaso no vaya a ser que lo gasten inútilmente. Ya buscaremos más adelante. Y nada. Vamos a darles tiempo. Estamos cogiendo arroz. Si os vais a ir todos a la cama que ya es hora. Que necesitas ropas abrigadas. ¿Quién? Ya, ya. Con tanto frío hace. Pero no. Si no hace frío. Ah, dice que le van a faltar ropas abrigadas en la siguiente época. Que las temperaturas van a alcanzar los 5 grados. Vale. Vale, ya vamos. Ya vamos. No nos pongamos así. Estamos en ello. Pero no hay madera para construir el banco. Y si no hay banco, no hay esto. Además tampoco hay mucha piel, ¿no? Ah, bueno. Tenemos piel de cobra. Que esto creo que había caído del cielo. Así tal cual. Algo de dromedario. Nos hemos comido un dromedario. Me acuerdo que había un macho por ahí. Y algo de piel de rata. Bueno, entre todo ya le conseguiremos hacer un atuendo digno de su nivel. Pobre Yaryar. Lo mejor de lo mejor va a tener. ¡Ay, ay, Yaryar! Construye la investigación. Tenemos que progresar. Necesitamos más colonos. Pero bueno. Necesitamos un proyecto de investigación. ¿Por dónde vamos a empezar? Igual por el hidropónico. Hacemos una colonia autosuficiente. Ya que estamos en el desierto sería una buena orientación. La otra orientación es hacer torretas defensivas. Cosas que a mí me gustan mucho. Pero por hacer el hidropónico no perdemos nada tampoco. ¿Qué, qué, qué, qué? Le atacan al Jedi. Un segundo. Vamos por parte. Lo he pausado. No, no lo he pausado. Ahora lo he pausado. Eh, ¿por dónde íbamos? No veo el hidropónico. Por Dios. Aquí. Bien. Investigar. A lo que vamos. El Jedi está huyendo porque le ataca un zorro. Jódete. Dispárale al zorro, hombre. Por Dios. ¡Ah! Claro, el zorro lo que está es muerto de hambre. Y alguien tiene que pagar el pato. A ver. Pero dispárale. No le pegues. Ahí, ahí. ¡Sangre! Sí, te quiero ver yo. Venga. No puedes llevar el cuerpo. Vale. Pues nada. Vete a curarte. ¿Te vas a rezar? ¿Cómo que te vas a rezar? Prey en ponía acá abajo. Sí, a meditar. Para curarse nos han jodido. Anda, anda, anda. Vamos a ver. Oni. Vale, esta es tu cama. Pues aquí. Pim, pam. Y ala. Ala. A dormir. Y vamos a ver. Voy a repartir los trabajos un poco mejor. Porque me da que hay algunas que ya no tienen mucho sentido cortar plantas. Así que quiero que hagan todas. Crecer. Bueno. Pum, 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 pum. La princesa no. Minería. Minería tiene nueve la princesa. Así que tiene que hacer. Grow también. Construir. Tienes nueve. También tienes que encargarte. Pero vas a dejar de cocinar. Ya vale. Dedícate a otras cosas. Ha sido ascendida. La construcción. ¿Por qué tenemos tanta gente? Este de cinco y este de cinco fuera. Solo la princesa se va a encargar de construir. Y cuando hayan acabado con la construcción y el crecimiento. Pasamos a la minería. Y a Riar tiene cero. Vale. Lo dejamos sin esto. De esto se encarga este. Artistas tengo un par por lo que se ve. Y a Riar y el androide. A Riar se lo voy a quitar. Olvídate. Alguien está vomitando con un sonido muy sexy por ahí. Pero por Dios. Si oigo los tropiezos caer. ¿Qué es eso? A la princesa. Por Dios. Es un poco de coro. Hija mía. Vale. Lo que íbamos diciendo. Me ha distraído. Ya he perdido el hilo. El arte está bien repartido. Bueno. El Jedi tiene diez. Vamos a dejar que el Jedi eche una mano. Investigación. Tienes uno. Vamos a dejarlo así. Más que nada porque quiero que limpien la base. ¿Quién era el médico? ¿Doctora? ¿Doctora princesa? ¿Será zorra? Es que hace de todo menos lo que tiene que hacer. Bueno. ¿Cómo vas amigo mío? Ya está ¿no? Sí. No hay peligro inmediato. Correcto. Ropas abrigadas para el amigo Yard Yard. Todavía no podemos. Nos falta madera. Unos veinte de madera. Hay bastante arroz. Por lo menos eso lo vemos bien. Hay que cultivar más. Pero claro. Tenemos una baja ahora mismo. Bueno. Ya en cuanto le alimente. Vuelve todo a la normalidad. A ver Yard Yard. Eres más tonto que las piedras. Hijo mío. O sea. Estás yendo a por el arroz de uno en uno. Para llevarlo. Primero que lleve todo el arroz a la nevera. Es que estaba yendo de la cocina a coger arroz. Y volvía hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Cuando es mucho más fácil que lo recoja. Lo deja teniendo en la nevera. Y ya está. Arreglado. En un viaje todo hecho. Princesa. ¿Dónde vas? A viga vía. Ah. Todavía nos queda madera. Qué bien. Este cactus tiene buena pinta. Estás sabroso. Ready to harvest. Ah. Pero por Dios. Está muy enferma la princesa. Pero mucho, mucho. Vamos a dejarle. Pobre tía desgraciada. Que siga. Bueno. Nos hemos vuelto a quedar sin comida. O sea. Se han comido los dos campos de arroz enteros. En un momento. Y que han quedado. Ah. Bueno. Han quedado 10 comidas hechas. Vale. Patatas al 65%. Todavía les queda. El maíz crece lento de carallo. ¿Cómo van esos pinos? 47. Pues voy a tener que poner un poco más de arroz. ¿O qué? Un poquito más de arroz. Estamos perdiendo muchísimo tiempo en cultivar esta serie. Bueno. Vamos a hacer un 5 por 5. Ahí a lo jarto. Ya que sobre el arroz. Vamos a parecer la colonia china de Star Wars. Listo. Estos están de charleta. Consuélale. Y el otro se queja porque le molesta en el sueño. Ha plantado una patata. Una planta de arroz. Y suficiente. Ya a su casa. Vale. Y esto ya habrá quedado preparado. Efectivamente. Para hacerlo. Mañana ya tenemos mesa para hacer las ropas. Vale. Tenemos nuestro maravilloso banco de trabajo. ¡Ay! ¡La madre! ¿Puedo hacer uniformes de Jedi? ¿O uniformes de rebeldes? ¡Ay! ¡Ay! ¡Jales! ¿Qué hago? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué emoción me acaba de dar! O sea, aparte de las 6 normales de toda la vida que tenemos. 8, 10. ¡Uf! Ropas Jedi. Ropas Sith. Pues les voy a hacer trajes de Jedi a todos. ¿No? En plan retiro monjes meditacionales. Vamos a ver qué necesita esto. Detalles, detalles. ¿Qué necesita? ¡Anellita 30 de Hyper Wave! Eso. No sé ni si... Lo puedo cultivar siquiera. Que va. Voy a hacer un 1x1 simplemente para marojear. Hell root. Hot plant. High grass. Ni idea. No, no, no. No sé cómo se cultiva el Hyper Wave. Habrá que conseguirlo comerciando. No lo sé. Lo miraré. Si alguno lo sabe, que lo deje en los comentarios. Porfa. Y si no, lo miraré. Algún día de estos. O sea, algún día de estos. Lo miraré luego cuando acabe el capítulo para otros días. Vale. Una por una quitamos los túnicas. Y era. Y hubiese estado chulo. Ya lo conseguiremos. ¿Qué le podemos hacer? Vamos a hacerle un poco de ropa normal y corriente y luego ya haremos fricadas. Vamos a hacerle unos pantalones. Una chaqueta. Y un sombrerito. Cowboy. Sí, le vamos a hacer un sombrero de cowboy al amigo Yard Yard. Y una parca. No es eso. Hay. Una chaqueta parca. Va a ser lo mismo. Bueno. Hacemos un poquito de todo así. Y en detalles lo que sí que les voy a quitar a todos es que utilicen... Mira, aquí está el Hyper Wave. Vamos a ver. High tech. Perdón. Nanofibras de alta tecnología. Madre mía. Vaya traducción más jodida. Es algo pesado pero increíblemente difícil de romper. Vale. Los secretos de su producción son conocidos solamente por los más avanzados Glitter World Cultures. Las culturas de comercio más avanzadas. No lo sé. Bueno, bien. No vamos a hacer con eso nuestra torre tela normal y también quitamos el cloth. Voy a hacerlo con todos. Más que nada el cloth porque Hyper Wave no creo que vayamos a tener. O sea que no hay problema. Aún así no me voy a arriesgar. No vaya a ser que caiga una cápsula y luego lo utilicen para hacer un sombrero de mierda. Que son capaces esto y esto. Ahora obviamente tengo que mirar cómo mierda se hace el Hyper Wave este. Me dejan la miel en los labios. Imagino que habrá que cultivar. ¿Qué? Mira. Un grupo de Yorkshire Terriers abandonados o perdidos han aparecido en el área. Se han unido a la colonia. Parecen acostumbrados al... Madre de todos estos Yorkshire Terriers me pertenecen. Tengo un enjambre de Yorkshire Terriers. ¡Covida! No, en serio. Vamos a ver. ¿Están todos match? Ah, no. Casi todos hembras. Pero esto se puede ir de madre enseguida. ¿Puedo tener un ejército de perros que devore mis despensas? No, no puedo permitirlo. Es súper cruel asesinar. Yo lo siento en el alma. Jamás haría nada parecido en el mundo real. Pero tengo que sacrificar a la mayoría de los pobres desgraciados de los perros. No tenemos comida para todos. Lo siento. No miréis. Me cargo a todos los machos menos a uno, obviamente. Y hembras... Pues vamos a dejar un par. Es que si no, esto se nos va de madre. Yo lo siento mucho, pero es lo que hay, bonitos. Vale. Y otra cosa. Vamos a las zonas, todos al animal área uno. Van a caer como chinos. A ver, lo has que cao. Quiero mirar dónde los matan, por cruel que suene. Joder, sirva, no me hagáis ruiditos. Nos asesinan. Pobres perros. No, todos a la cazuela. Todos a la cazuela. Rápido, para que no sufran a la cazuela. Este canal no aprueba la violencia animal. Jajajajaja. Listo. Es lo que hay. Control poblacional. Sí, sí. Ya podéis quejaros ya. Con toda la razón del mundo. Bueno, ahora tenemos cachorrillos. A los afortunados supervivientes os voy a decir que os van a entrenar. No me digas que no sirvéis para ser entrenados si quieras. ¿Sois demasiado pequeños? ¿Sois demasiado pequeños para hacer rescates o howling? O sea, no servís para nada. En cuanto venga un comerciante... Que va. Es que es mantenerlos hasta que venga un comerciante. Es invertir un montón de comida. Si no podéis ser entrenados, lo siento en el alma. Carne. No hombre, pero no dejes ahí los cuerpos. Aquí no pueden ir los cuerpos. Esto no lo hemos hablado ya. Cuerpos aquí. Bueno, a ver. ¿Qué cuerpos? Si son de bandidos, sí. Pero de animal no. Los cuerpos de animal que los traigan aquí. Ya hemos quedado en ello para que no se pongan malos. Creo que quedamos en ello. Sí, está permitido que traigan aquí los cuerpos de animales. ¡Carne! ¡Tenemos carne en la colonia! ¡Oh! Y luego podremos hacernos abrigos de Yorkshire Terrier. Joder, qué crueldad de capítulo. ¿Qué le vamos a hacer? En vez de perritos calientes, son perritos congelados. Bueno, 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 bueno. Tenemos una chaqueta para el amigo Yar-Yar. Que estás descontento porque vas en pelotas. Fijo que te has puesto la chaqueta y te has quitado la ropa tribal. No, llevas unos pantalones de piel de cobra bien macarras bien chulas. Y ahora vas y te pones la parca. ¿Dónde está la parca? Que la parca es la muerte también. Depende de qué cultura preguntes. Yo aquí no veo ninguna parca. ¿Se la habrá llevado alguno? Fijo. Estoy pensándolo ahora. No. 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 Pues, pues nada. Madre, qué carnicería de perros. No puedo quitarme lo de la cabeza. Encima lo veo ahí trocedando perros todo el rato. Qué cruel todo. La batería se ha roto. Bueno, ya está arreglado. Pues nada, te haremos una camiseta para que no vayas solo en pantalones por ahí. Pero llevas pantalones por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Unos pantalones de piel de cobra bien chulos. Una camiseta están haciéndote, aunque sea. Ah, no. Pues no sé por qué he leído que la parca estaba hecha. Igual eran pants y yo ya me he leído lo otro. Y el Jedi... Ay, por Dios. Pobre desgraciado. Necesitamos... Vale. Se acabó. Hay que hacer más camas, pero a la de ya. Que tenemos aquí... No, hombre. No, no te pongas a limpiar sangre. Que yo lo que quiero es que duermas. No. Bueno. Pues una habitación bien bonita y limpia. Dí que sí. Antes de dormir, a limpiar la habitación. Tenemos bien de carne y comida, por una vez. Cosas de la vida. Y vamos a hacer una nueva tanda de dormitorios que van a ser el hospital y la cárcel a la de ya. Ya vale. Se acabó la tontería. La verdad que este capítulo estoy dejándoles que vayan bastante a su bola porque había muchas cosas para hacer realmente trabajo acumulado. Por eso no les estoy dando muchas órdenes. Pero ahora ya sí que vamos a hacerles avanzar un poquito. Slate Blocks. Que es lo que estamos produciendo. Y vamos a ver. El hospital va a tener suficiente con este ancho. Y luego vamos a hacer aquí también un bloque prisión. Obviamente. No muy grande. Tampoco pequeño. Tal que así, por ejemplo. Que nos quepan cuatro prisión. Tres prisioneros. Perdón. Ya no sé ni contar. Ahí. Bueno. Y ya puestos hacemos hasta aquí esto. Y hasta aquí esto. Y por aquí vamos a hacer un pasillo desde el que se va a acceder a esta zona. Y así de un solo paseo. Estoy pensando. Igual los prisioneros. No. Los prisioneros. Cada uno va a tener aquí su puerta. Y ya está. Luego todo esto va a ir cerrado en una especie de círculo. O sea que cuando se escapen los prisioneros saldrán al campo. Y puedo sacar a la gente de la colonia a dispararles. Y ya está. No hay problema. Entonces cada uno tendrá su puerta obviamente. Y las puertas también de bloques de Slade. Buah. Esto va a ser una ruina. Es lo que hay. Es lo que hay. Ahí va. Me he liado. Slade door. Un, dos, tres, cuatro. Y otra para el hospital. Venga. Y va a ser una prioridad obviamente ahora el hacer los bloques de piedra. Top number one. La princesa ¿dónde está? Por ahí. Llevando madera. Y que sí. Que no se ponga mala. El almacén se nos está quedando chiquiturrio también. No sé dónde pondremos. Estoy pensando. Tenemos que hacer. Sin quitar mucha tierra de cultivo de aquí hay que dejar hueco para ampliar esta sala y para ampliar el almacén. Malamente. Lo sé. Por lo tanto el almacén va a crecer hasta esta parte de aquí en cuanto podamos abrirla. Y la sala de crafteo la vamos a mezclar con el almacén. Y vamos a construir aquí una mega sala de crafteo almacén y al carajo. ¿Bajos de comida otra vez? Ah bueno. Están en ello. Están en ello. El resto de Yorkshire estoy pensando. ¿Los han cogido también para la carnicería? Bueno veo sangre pero no veo perros. O sea que me imagino que sí. No los he marcado que sí que podían cogernos. Pero no veo ningún muerto por ahí. O sea que se han tomado la justicia. Por su lado. ¡Oh! Un dromedario se ha vuelto loco. ¿Cómo puede ser? Con lo bien que trato yo a los animales. Vamos a ver. Está aquí. Pues no está lejos. ¿Quiénes son mis guerreros? La princesa y el androide no podían. ¿Verdad? Eran. No me acuerdo. No el androide sí. Es el Jedi que se viene para aquí. Y mi amigo el androide que viene para aquí. Vale. Ahí, ahí. El dromedario furioso de Star Wars. Nos persigue a Yardyar por el mapa. ¿Por quién vas? Sí, atacando a Yardyar. Va por el más débil. ¡Eh! Los animales antes no atacaban a las puertas. Eso es del último parche. Por eso estaba yo tan tranquilo y feliz. Amigo Jedi. Vale, está viniendo. Los animales rabiosos hasta hace nada. Hasta la última versión del juego no atacaban a las puertas. ¡Los ha visto! ¡Abatidlo! Va, ya está. Está más cojo que cojo el pobre. Pero si no tiene ni cabeza. Pero, ¡buah! Está cosido a tiros. Bueno. Eh... Sois libres. Y tenemos dromedario para comer. Lo que quede de él, por lo menos. Sí. Estaba destrozado. ¡Uf! Joder, Yardyar es un máquina destrozando animales. ¿Y sigues desnudo? Pero, ¿qué te pasa? O sea, que te hagan ropa diles a nuestros compañeros. Qué mala gente. ¡Buah! Cantidad de carne tenemos. Bien, bien. ¡Ah! Tenemos otra iguana. Vamos a ver, vamos a ver. Animales, iguana. ¡Oh! Macho y una hembra. Bien. A poner huevos. Vamos a ver. Voy a crear un área que sea área de procreación. Va a ser el área casa, básicamente. Pero lo que voy a hacer va a ser quitarles la nevera de la zona. Titi, titi, titi. Zone área. Casa, no. Animal área. ¿Cuál es la de animales? Home. Vale, no me sirve. A ver, un segundo. Voy a coger el área casa, pero yo creo que esta no es de animales. ¿Ves? Solamente tenemos un área animal. New animal área. Vamos a llamarle procreación. Así los juntamos. Y tenemos más posibilidades de que tengan crías. A añadir área permitida. Procreación. Y le ponemos los campos fértiles estos de aquí para que no pasen hambre. Por aquí para que se puedan mover. Y las habitaciones para que duerman con los dueños. Y ahí va la obediente iguana disparada. Y el comedor también. Que hagan visitas sociales. Por aquí también podéis andar. Vale. Y a ver si... ¡Ja! No, si ya está en proceso de poner huevos. ¡Qué bien! Está fertilizada. Bien, 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 bien. ¡Ah, no! Al revés. Ya está el huevo preparado y ahora la tienen que fertilizar. Hasta que no la fertilicen, no hay huevo. Bueno, ya serán amiguitas, digo yo. Igual podríamos... Igual podríamos... No, es que no las quiero entrenar. El androide está preparando algo. Tú estás reparando... Ah, reparando la puerta que le ha pegado el duermedalio. Unos cabezazos. Y Ariar está envenenado. No le importa a nadie. Bueno, y tenemos la puerta. La primera puerta construida del nuevo bloque prisión. Estupendo. A todo esto. Que yo también quería hacer esto más que nada. Una habitación... Bueno, si es que el hospital, bloque prisión, va todo junto. No podemos correr. ¡Ah! Hay dos colonos que se están tocando el higo. Vamos a ver. ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién es? El Jedi y Yar-Yar. Porque no hay howling ni cleaning para hacer. No me lo puedo creer. No hay plant food. Vale. Pues hay que ponerlos a cortar plantas. Hay que ponerlos con minería. Sí. Cortar plantas y minería. Lo que veo así más claro. Vamos allá. Arquitecto. Órdenes. Vamos a darle un poquillo de harvest. Que es para ver si recogimos algún... Ah, no, no, no. No quiero recoger eso todavía. No os emocionéis. Ahí hay algo. Nada. Poca cosa vamos a encontrar con esto. Si hay algún fruto. Alguna planta medicinal. Alguna cosilla. Que la cojan. Vale. Nada. Poco éxito. Siguiente. Minería. Por aquí estábamos sacando hierro. De algún sitio. De aquí estábamos sacando hierro. Pues vamos a quitar otro cacho de montaña. Y... 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 Y a rear. A todo esto. Ah, para que hagan... Piedras. Tengo para asignarles crafting. Si no recuerdo mal. Voy a darles caos. Al carajo. Que hagan piedras también. Y así se pondrán en la mesa. Lo que no les voy a dar es construcción. Porque eso sí que es lo de construir muebles. Que eso ya se lo voy a reservar al que tiene habilidad. Pero crafteo sí. Porque eso son las tareas de bajo nivel. De hacer piedras. Fundir hierros. Cosas por el estilo. O sea que eso sí que les vamos a dejar. Y bueno. Aprovechando que se ha hecho de noche. Vamos a dejar aquí el capítulo. Como siempre. Muchísimas gracias a todos por verlo. Podéis darle like. Compartirlo. Suscribiros. Un saludo. Y hasta mañana. Dale like y comparte.